Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Antonia de Borbón, Parma. Ella fue una princesa parmesana que vivía en tiempos complicados a causa del estallido de la Revolución Francesa, siendo el ducao de Parma invadido por los franceses, mostrándose como una princesa un tanto terca y rebele ante la ocupación francesa. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Diana Monroy y Daniel C. María Antonia Josefa Valburga, Ana Luisa Vicenta Margarita Catalina, de Borbón, Parma y de Habsburgo, Lorena. Nació el 28 de noviembre de 1774 en el Palacio Ducal de Colorno, en el Ducado de Parma, actualmente en Italia. Fue hija del duque Fernando I de Parma y de la esposa de éste, la duquesa María Amelia de Austria. El matrimonio tuvo nueve hijos en común, siendo María Antonia la tercera de sus vástagos. Esta princesa es normalmente llamada María Antonieta, algo que sería incorrecto, debido a que popularmente se dice que recibió su nombre en honor a su tía materna, la reina consorte de Francia, María Antonieta de Austria. Pero en realidad su nombre de pila correcto es María Antonia, María Antonia Fernanda de Borbón, quien fue la madrina de esta princesa. Al poco de que María Antonia naciese, su tía materna, la archiduquesa María Cristina de Asburgo Lorena, visitó la corte ducal de los duques de Parma, y durante esta estancia, que duró varios meses, describió a su pequeña sobrina como una niña despierta, pese a contar para entonces con pocos meses de vida. La princesa iría creciendo, convirtiéndose una niña alegre, curiosa y movida, siendo la más vivaz de todos sus hermanos. Además de que se destacaba su mirada, la cual sería descrita como hermosa, serena y llena de sensibilidad. De los nueve hijos que llegaron a tener los duques de Parma, tan solo los cuatro mayores conseguirían llegar a edad adulta. María Antonia llegaría ante una buena relación con su hermano, el príncipe Luis, el futuro rey, Luis I de Truria, y con su hermana menor, la princesa Carlota María, con quien estaría muy unida. Pero en cambio, durante su infancia, tuvo una mala relación con su hermana mayor, la princesa Carolina, la cual solía burlarse de sus hermanas menores. Pero finalmente, con el paso de los años, la relación entre las hermanas iría mejorando. Su hermano, el príncipe Luis, acabaría sufriendo un desgracio accidente al golpearse la cabeza con una mesa de mármol mientras jugaba con su hermana Carolina. Un golpe que acabaría desencadenando de que el príncipe heredero empezase a sufrir de continuos ataques espilépticos de por vida. Por esta razón, los duques de Parma decidieron aislar a su único hijo varón, Alejándolas y de sus hermanas, permitiendo solo verlas en contadas ocasiones y por poco tiempo. María Antonia y su hermana Carlota María no serían educadas junto a sus hermanos mayores, sino que recibieron clases por separado, sino su educación menos estrita y basada en artes, mientras que sus hermanos mayores recibían educación centrada en la religión. Pero curiosamente, sus hermanos mayores no mostrarían demasiado interés por tal elecciones, mientras que las hijas menores de los duques de sí mostrarían un mayor interés por los asuntos religiosos. La princesa, pronto debemos obtener un gran talento para la pintura, recibe una excelente formación artística por parte de distintos pintores pertenecientes a la corte parmesana y a la Escuela de Bellas Artes de Parma. María Antonia sería amada Toriña de manera cariñosa por sus familiares, pero tanto ella como su hermana Carlota María recibirían menos atenciones por parte de sus progenitores. Los duques de Parma sentían un gran cariño hacia sus hijos mayores, los príncipes Luis y Carolina, los cuales serían sus favoritos. Pero pese a no prestar la misma atención a sus hijas menores, por cuestiones del destino, éstas acabarán permaneciendo más tiempo al lado de sus progenitores. Cuando María Antonia llegó a una edad casadera, pronto sería vista como una de las jovencitas casaderas más atractivas que había en ese momento disponibles. De ella se decía que había heredado el porte de la familia Habsburgo y la belleza de su madre, siendo descrita como la más hermosa de sus hermanas. Pese a tener este notable encanto, la búsqueda de un buen marido se dificultó al estallar la Revolución Francesa en el año 1789, pasando este asunto a un segundo plano. La princesa permaneció en el ducado de Parma junto a sus padres, los duques, mientras iba desarrollando la Revolución Francesa, sufriendo la familia la gran pérdida de su tía materna, la reina María Antonita, quien acabaría siendo guillotinada en el año 1793. Tres años después, en 1796, el duco de Parma se había invadido por las tropas francesas, permanecieron así sus padres los duques bajo la vigilancia de los invasores franceses, mientras que a María Antonia y a su hermana Carrolota María se les concedió la libertad, ya que no fueron consideradas como ninguna amenaza para los intereses franceses. Pese a tener la libertad de abandonar la ciudad de Parma, ambas hermanas decidieron permanecer al lado de sus padres, conviertenos en el apoyo de sus progenitores en aquellos momentos tan complicados. Según se cuenta, ambas hermanas habían heredado el fervor religioso de su padre, el duque Fernando I de Parma, mientras que de su madre, la duquesa María Amelia, habían heredado su gran fortaleza. Pero durante la invasión francesa, ambas hermanas demostraron ser muy distintas. Su hermana Carrolota María se relacionó más con los invasores franceses, consiguiendo que le entregasen el trato de princesa y una pensión. En cambio, María Antonia se mostró más severa, terca, distante y reservada, estableciendo así cierta distancia con los franceses. Por esta razón, hubo una gran diferencia de trato entre las hermanas. Es más, la comida que llegaba María Antonieta era menor y tenía que racionarla, llegando incluso a pasar hambre, además de estar más vigilada. Mientras que su hermana no pasó tantas penurias y tenía un trato de favor por parte de los invasores franceses. La familia ducal permaneció en Parma durante los posteriores años, hasta que en 1802 falleció su padre, el duque Fernando, surgiendo así el rumor de que había sido envenenado por los franceses. Las hermanas pudieron asistir al funeral de su fallecido padre, en compañía de su madre, pero tras llevarse a cabo esta ceremonia, la familia ducal sería expulsada del duque de Parma por los franceses, piéndose así obligada a instalarse en la ciudad de Praga, en el reino de Bohemia, actualmente en la República Checa. Durante su estancia en la CIA de Praga, tanto Antonia como su hermana Carlota María se entregaron completamente a la religión, adoptando una vida humilde y apartada. Pese a que se pensó para ella un posible casamiento con algún miembro de la casa Austria-Este o con alguno de los numerosos descendientes de la Casasburgo-Lorena. La princesa decía hacerse novicia en el mismo año en el que se exiliaron en Praga, uniéndose así a la Orden de Santa Úrsula, pero tan solo un año después acabaría tomando los hábitos oficialmente como monja Ursulina y cambió su nombre por el de Sor Luisa María. En el año 1804 falleció su madre, la duquesa viuda María Amelia, algo que supuso que las hermanas tomasen caminos distintos. Su hermana Carlota María partió hacia la ciudad de Roma, mientras que María Antonia permaneció en Praga hasta que se vivió la primera caída del imperio francés y la dedicación de Napoleón Bonaparte en el año 1814. Regresando así al duqueo de Parma, ingresan en el convento que las Ursulinas tenían en dicha ciudad, llevando allí una vida apartada, tranquila y modesta. Tras pasar 17 años en aquel convento de Parma, la princesa decidió trasladarse en el año 1831 a la ciudad de Roma, ingresando en el convento de Santa Ágata, lugar donde se dedicó plenamente a las labores de caridad y a la religión, pero para entonces su salud estaba ya muy debilitada. Al igual que sus hermanos, María Antonia había tenido siempre una salud un tanto delicada, pero en aquellos últimos años empezó a sufrir de una serie de condenos resfriados que mermaron bastante su salud y que la obligaron a alejarse por algún tiempo de las labores de caridad, sufriendo en el año 1838 de una neumonía que casi le costó la vida. Tras recuperarse de esta enfermedad, la princesa se volvió a implicar de nuevo en las labores de caridad, pero no sería por demasiado tiempo, debido a que una vez más volvió enfermar, falleciendo a causa de su pésima salud el 20 de febrero de 1841 a los 66 años de edad en el convento de Santa Ágata de Roma. Sus restos mortales descansan en la iglesia de Santa María de la Cata de Parma, en Italia. María Antonia o María Antonieta, como se prefiera llamar, fue una princesa que vivió en tiempos complicados. Ella no se llegó a casar a causa de la Revolución Francesa, quedando en un segundo plano todos aquellos planes que habían ideado sus familiares de casarla con algún pariente suyo perteneciente a la casa Asburgo Lorena, especialmente a la rama Austria Este. Pero en cierta manera, esto sería beneficioso para ella, debido a que la princesa siempre mostró desde niña cierto interés por los asuntos religiosos, heredando de su padre su gran fervor. María Antonia temo su tener el carácter de su madre en distintas ocasiones, especialmente durante la invasión francesa al ducao de Parma, mostrándose como una princesa terca y rebelde que no se deja someter por los invasores franceses. Aunque este comportamiento acabaría afectándola bastante, ya que a diferencia de su hermana, Carlota María, ella sufrió distintas penurias. María Antonia acabaría dedicando su vida a la religión como ella tanto había deseado, especialmente desde la expulsión de la familia ducal de Parma, dedicando el resto de su existencia a realizar numerosas obras de caridad. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Antonia de Borbón Parma. Espero que os ha gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que llevo realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que no se dejaron someter por los invasores que llegan a tomar sus reinos o dominios. También quisiera agradecer a Jocelyn Espinosa, su gran apoyo al canal y mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!